Ok, por petición popular, vamos a ver, hablemos de la dificultad en los videojuegos, de nuestro amigo BiteyBite. Un tema para nada controversial que nunca ha triguereado a nadie en Twitter, perdón, Leo, ¿qué no triguerea a la gente en Twitter? Que nunca ha triguereado a nadie en general y que sin lugar a dudas todos aquellos que hayan, los poquísimos seres humanos que se hayan adentrado en él, lo han hecho con suma elegancia, educación y coherencia. ¿Puedo hacer algo de Honkai, en fact? No. Pajeros y pajeras. ¿Cómo me conoces, coño? Engañar. Pajeros. Sí, pajeros, o sea, ni siquiera yo sé. Mira, el público femenino debe existir, estoy seguro que debe existir, debe existir en algún lugar, pero no está en mi canal, ciertamente, y tampoco en el de BiteyBite, por lo visto. Está leyendo comentarios vuestros y me he quedado engatusado, ya que vosotros me queréis incondicionalmente, aunque tenga una opinión que no coincide con la vuestra, ¿verdad? No pasa nada. Mira, Big Manolo, ¿cómo estás? Mira, si sabes expresar una opinión de buena manera, la gente te va a respetar. Luego de haber soltado la mentira más fea del día, continuemos. ¿Ah? ¿Verdad? Pues ha habido un tal, el Baito, que tuvo un comentario que he considerado bastante acertado. Baiti, eres uno de los mejores youtubers de habla hispana y francesa, y no solo de YouTube, sino de Vimeo y OnlyFans. Ah, y no eres para nada una copia de Muzka. No tengo ni la más remota idea de quién coño eres, Baito, pero creo que has dado en el clavo. Pero también tengo varios comentarios en los que me pedís que hables sobre la dificultad de los videojuegos, debido a que ha vuelto a surgir por enésima vez la misma polémica de siempre. Cada vez que From Software lanza un videojuego, el tema regresa a discusión. Todas las veces. Pasó con Dark Souls 1, pasó con Dark Souls 2, pasó con Dark Souls 3, pasó con Bloodborne, pasó con Sekiro, pasó con Elden Ring. Cada vez que sale un juego de From Software, pasa lo mismo. Get good. Esta vez, porque una chica ha dicho que todos los juegos deberían tener un modo fácil para permitir a la gente que no es tan habilidosa disfrutar de los videojuegos. Y como a la gente le gusta opinar sobre absolutamente todo, pues no está conforme con esto. Pero, Baiti, tú precisamente estás haciendo un video opinando... Mira, vuelvo y repito, uno puede opinar sobre este tema, no pasa nada, todos tenemos una opinión, pero es que la gente suele volverse prepotente con este tipo de cosas. No actúa en plan de, esto es mi opinión, sino en plan de, esta es la verdad absoluta, yo tengo razón y nadie puede llegar a corregirme jamás en los siglos por venir. Son unos bastardos y tienen la más mínima intención de ir en contra de mis santísimas palabras. Luego alguien viene y dice, no estoy de acuerdo contigo. ¡Ti te enojas después de que he sido tan educado con ustedes! Así se ponen las personas. No se puede opinar. No voy a hacerle a Raid a nadie. ¿Por qué le Raid a alguien? Estoy en directo todavía. ¿Por qué me hizo Raid? ¿Por qué me hizo Raid? Hola, gracias por el Raid. De hecho, tienes un canal de YouTube opinando sobre cosas. Hola Tigri, gracias por el Raid. Cállate la puta boca, a nadie le cambian los listillos, ¿sabes? A ti, como dijo Nomura, yo soy tú. Esta réplica está hecha por... Por ti mismo. ¿Acaso estás criticándote como un mecanismo de defensa? Esto es jodido canal y puedes hacer lo que quieras con él. No tienes por qué decirle a las personas por qué estás haciendo lo que haces, coño. Que te salga de los huevos, pues hazlo. No pasa nada. Ya que al criticar un posible argumento, que sería perfectamente válido, en un tono irónico o satírico, haces cierto control de daños ante posibles críticas que pudieras recibir. Pues al final se ha formado una batalla campal entre los que dicen que no, que no todos los juegos deberían tener un modo fácil, y los que dicen que sí, que tú siempre podrás seguir jugándolo en difícil y los demás podrán disfrutar del juego en su modo más fácil. Entonces, como queréis saber mi opinión, contestaré a la gran pregunta. ¿Deberían todos los juegos tener un modo fácil? No. Eso fue rápido. ¿Qué más quieren ver? Dark Souls Remastered. Y estoy completamente de acuerdo con Byte en esto, por cierto. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Inomura, cabrón. Ok, ahí va. Tenía que... Realmente, en esta afirmación hay bastantes matices. Estoy en contra de los niveles de dificultad. Así, en general. Llevo un tiempo presidiendo una campaña imaginaria en mi cabeza. Porque la mayoría de videojuegos no suelen hacer bien lo que va siendo los niveles de dificultad. Por ejemplo, miremos Skyrim. ¿Quieren saber cómo es el nivel de dificultad de Skyrim? Si le bajas al mínimo, todos los enemigos mueren de dos golpes. Y tienes más vida. Si le das al máximo, todos los enemigos te matan de dos golpes. Y tienes menos vida. Y como nadie tiene tiempo para realmente desarrollar las cosas como se deberían hacer. Ya sabes, modificar la cantidad de enemigos. Alterar ciertas partes del juego para hacerlas más o menos accesibles. Sin reducir el desafío. Agregar o quitar ciertos monstruos dependiendo en qué dificultad vas. Etcétera, etcétera, etcétera. Como nadie tiene tiempo mucho para esas cosas. Pues solo es... ¿Quieres ser difícil? Pues ahora tienes que gastar 50 balas en vez de 5. Sí, no hay tiempo para hacerlas cosas. ¿Cuál imploro que se eliminen todos los selectores de dificultad de los videojuegos al igual que las putas pasas? ¡Qué asco dan, joder! Cada vez que entro en un videojuego y tiene un jodido selector de dificultad... ¿Quién coño decidió colocarle las pasas al chocolate? ¿Quién? ¿Quién fue el malnacido? ¿Quién es? Para agarrarme a golpes. ¿Ok? Los mato a tazazos. Me empiezan a temblar las piernas. ¿Qué dificultad elijo? Fácil, normal, difícil, experto, maestro, super saiyan... ¿Cuál coño elijo? Es que realmente es una puta trampa. Te lo compras pensando que es chocolate pero luego resulta que es una puta pasa de mierda, tío. Y te jode toda la experiencia. Y a los selectores de dificultad le ocurre lo mismo. Los juegos deberían tener una dificultad prefijada por su autor... Donde haya picos de dificultad cuando su creador considere que debe haber picos de dificultad. Y de haber un momento en el cual quieras reventar el mando contra el suelo porque hay un enemigo que sencillamente es una putísima ida de cabeza. Que sea porque el autor así lo quiso. Y así pues puedas cagarte en todo el árbol genealógico del creador bien a gusto. Es por eso que muchos creadores han decidido colocar a los bosses más difíciles y desafiantes como completamente opcionales. Esto no es algo nuevo pero se ha vuelto algo más de moda con los últimos años. Eso es cool. Porque al menos es un intento de... Oye pues no quieres enfrentarte a un desafío de verdad a pesar de que conseguiste un videojuego que es conocido por lo desafiante que es. Pero bueno al menos el boss más fuerte está allí para que los verdaderos jugadores... La gente grande vaya allí tú 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 ve a hacer lo tuyo está bien a tu ritmo. O no ya que estoy bromeando. Cuando pues te sientas preparado cuando tengas la suficiente experiencia cuando creas que ya estás listo puedes ir allí. Y aquellas personas que quieren golpearse la cabeza contra una pared pues venga diviértanse. Si estás jodido ahora mismo es porque este hijo de puta así lo quiso. Y no porque no eligieras bien la dificultad que es más apropiada para ti. Porque resulta que deberías saber la dificultad apropiada de un videojuego que jamás has jugado antes. Eso también es un gran problema. O sea por ejemplo. Por ejemplo. Creo que una de las mejores decisiones que he podido tomar al momento de jugar Fear and Hunger. Es primero haberlo cruzado en fácil para poder acostumbrarme muy bien a sus sistemas. Ya que incluso en fácil el juego es extremadamente violento contigo. Increíblemente violento. Por lo tanto es verdaderamente el modo en el cual todo el mundo debería probarlo al menos su primera vez. Si quieres saltar ya al modo más serio. Al modo difícil. Pues venga. Es decisión tuya. Pero de que la opción está allí para que aprendan los comandos y todo el resto. Ahí está. Además que Fear and Hunger se toma la molestia de que vas a jugar en modo difícil. Si ahora los enemigos tienen nuevas animaciones. Los enemigos van a ser más fuertes. Los escenarios van a cambiar. Van a haber más tesoros. Van a haber más voces. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero después. Yo que sé. Te consigues el Crash Bandicoot. Por poner un ejemplo. Ni siquiera sé. No, Crash no tenía selector de dificultad. Te consigues un juego con selector de dificultad. Y dices. Ok. Quiero aprender lo básico. Jugaré en fácil. Lo terminas en 20 minutos. Te has medio dormido la mitad del tiempo. La otra mitad te estabas pensando en chamaconas. Lo has odiado. Has perdido 20 minutos de tu vida. Luego juegas en modo normal. Sigue siendo una basura. Y luego lo juegas en difícil. Y allí recién el juego se pone interesante. Porque al fin es un desafío. Es brome. Saca el den ring. Yo quiero que haya un único nivel de dificultad. El cual ha elegido. O sea. Todo este tiempo. Debiste haber jugado en difícil. Porque es el modo. No en el que te va a hacer sufrir. No es el que te va a hacer llorar sangre. No es el que te va a hacer reventar. El este. El mando. O el teclado. Sino que simple y llanamente. Es el modo que vas a disfrutar. El modo que realmente te pone un desafío. El modo que te hace decir. Ay Dios. Tengo que esforzarlo un poco más. Y los anteriores han sido una completa basura. Quiero el creador de la obra. Y si este ha decidido. Que para matar a un bicho. Necesita siete balas. Pues serán siete disparos. Ni uno más. Ni uno menos. Porque así. Si su creador piensa. Vale. Le pongo tres bichos en esta zona. Que necesitan siete disparos cada uno. Y si un cargador tiene veintiuna balas. Pues si un jugador es lo suficientemente bueno. Como para no fallar ningún disparo. Pues matará a todos los bichos con un cargador. Eso. Al fin y al cabo. Es una decisión de diseño. Eso no se puede aplicar. Si no tienes puñeteros niveles de dificultad. Que varían los atributos de los enemigos. De manera estúpida. Porque además. Luego tenemos cosas como Civilization 4. Que 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 cojones es esto. No. En serio. Que coño es esto. Colono. Jefe. Caudillo. Noble. Príncipe. Monarca. Emperador. Inmortal. Deidad. Ah. Tengo que elegir entre nueve putos niveles de dificultad. Que tengo que hacer. Un puto master para elegir la dificultad adecuada para mi juego. Luego en Halo tienes un modo fácil. Donde. Puedes jugar sin manos y no te matarán. Normal. Donde puedes jugar sin manos y no te matarán. Lo que dije. Heroica. Que puedes seguir jugando sin manos y no te matarán. Y legendario. Que aunque tengas ocho manos te van a dar por todos lados. Es que si todavía los niveles de dificultad influyeran en la inteligencia artificial o en aspectos más. Eso también. Eso también. El hecho de que algunos desarrolladores no saben medir cómo es un salto entre uno y el otro. Entre modo normal y modo difícil. Tú piensas. Ok. Ahora en el modo difícil le van a quitar mucho más. Seguramente. Estoy seguro que en este modo los enemigos serán más duros. Si das un paso y explotaste. Explotó tan fuerte tu personaje que explotó tu consola. El esto te quedaste sin manos. Y en el anterior te pasaste toda la campaña con una mano en el mando y el otro en el celular. Viendo la nueva temporada de American Dat. ¿Sabes? Llamativos que el simple hecho de convertir a los enemigos en putas esponjas de balas y que a ti te quiten más por golpe. Es lo que les decía. Todavía tendría un pase. Pero además de que esto no ocurre. Querer mejorar esto implicaría un trabajo extra enorme para los desarrolladores del juego. Dicho esto y ahora que entendéis mi punto y los motivos por los que quitaría todos los putos niveles de dificultad. La polémica obviamente no viene por estos juegos. Ya que por lo menos tienen un selector de dificultad. Esta polémica viene por los juegos que no tienen selector de dificultad y que además son difíciles. Es decir, Dark Souls. No sé cómo coño lo hace Miyazaki que siempre están metidos en todos los berenjenales, cabrón. El resumen de la eterna discusión entre los dos bandos está entre el bando que pide niveles de dificultad en Dark Souls para hacerlos más asequibles. Y que todo el mundo pueda disfrutar de la experiencia. Y de la gente que quiere dejarlo como está por respetar la visión que el autor tuvo con su juego. Pues vosotros imaginaos un nivel de dificultad en Dark Souls que se llamara LOL. Has perdido. La instalación de League of Legends acaba de comenzar. ¡No! Yo entiendo ambos puntos. Hay personas que quieren disfrutar de la experiencia que les ofrece juegos como Dark Souls. Pero no tienen o el tiempo o las capacidades para hacerlo. El problema es que para obtener la experiencia que te ofrece Dark Souls, tienes que pasar por esa dificultad. Es lo que define al juego. Y si se la quitas, esa experiencia se pierde. Para entendernos, este juego... Hostia chaval, el League of Legends chaval, como te quita la vida chaval. No sé por qué no es parte del meme de los españoles, el League of Legends. Porque hasta ahora no hemos visto ni un solo steamer español que no lo menciona al menos tres veces por video. Si fuera muy fácil, sería un juego del montón. Siempre que vuelve este debate, solemos pensar en los juegos difíciles. Pero quizás sea más fácil comprenderlo del lado contrario. Por ejemplo, Pokémon, monográfico, 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 monográfico. Una de las quejas más comunes de los fans de la saga con este juego es que se ha ido casualizando cada vez más en cada lanzamiento. Hasta tal punto de que ahora tu rival elige el Pokémon del tipo débil al que elegiste tú. Vale, pues ahora imaginemos que Pokémon tuviera un selector de... Espera, ¿qué? ¿Hace eso? ¿Por qué? ... dificultad. ¿Realmente creéis que así se solucionaría algo? ¿Qué creéis que aportaría un nivel difícil en Pokémon? ¿Que los Pokémon de los rivales tengan más nivel? ¿Que hagan más daño? Cuando diseñas un juego desde el principio para que sea fácil, los niveles de dificultad no van a solucionar algo que desde su base ha sido concebido así. Hay mucha gente que para ellos lo más importante de los videojuegos es la historia, el lore, etc. Pero en Dark Souls, la historia... Mirad, no me creo que haya una jodida persona en la faz de la tierra que se haya pasado Dark Souls por primera vez. Y ella ha entendido una puta mierda. No, es que no te lo dan todo mascadito. Es que tienes que averiguar tú con las conversaciones vagas. No, mira, la primera vez que juegas Dark Souls estás demasiado ocupado intentando sanar las fisuras sanales que te meten cada uno de los enemigos como para ponerte a leer las descripciones de los objetos. Principalmente porque en ese momento no vas a entender que el lore está allí. Y si alguien lo hace, pues tampoco va a estar leyendo todos y cada una de las cosas que entra. Ahora, posiblemente exista una o dos personas allá afuera que lo hayan hecho, pero la mayoría no. Va a intentar superar el desafío. De los NPCs, las descripciones de los objetos... Que te han visto un puto video de YouTube, Máquina. Sí, te he visto un video de YouTube. Que a mí no me engañas. Pero es que da igual. Lo más importante de Dark Souls no es eso. Eso es un añadido. Lo más importante es su jugabilidad y eso incluye la dificultad. Yo también me pasé Dark Souls, fui a YouTube, me vi un video resumen de su lore e historia, me tragué varios videos de varias horas porque a los youtubers de Dark Souls, pues resumir lo que es resumir, no se les da muy bien. Y dije, ah, pues vale, y me puse con mi siguiente juego. De verdad, Dark Souls no se ha hecho famoso por su historia. Entonces, ¿qué, Baiti? La historia de Dark Souls es muy bonita, pero tiene completamente toda la razón. No por algo su versión especial se llamó Prepare to Die Edition. ¿Esa gente se tiene que joder? Pues absolutamente no. Aquí entran en juego las opciones de accesibilidad. Y no es solo por la persona que no tiene el tiempo de conseguir ser un putísimo crack en un videojuego. También hay personas que no tienen la suficiente capacidad para lograr ciertas cosas. Y esa gente tiene el mismo... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Baiti! ¡Baiti deidad! ¡Yeah! Hay jugadores y hay jugadores, ¿eh? ...derecho que tú de disfrutar de los videojuegos. El problema es que el puñetero debate siempre va ligado a los puñeteros niveles de dificultad que, insisto, deben desaparecer. Has perdido. La instalación de Pokémon Unite acaba de comenzar. ¡No! ¿Qué pasó con el MOBA de Pokémon? ¿Sigue existiendo? Lo anunciaron como por dos semanas y nunca he vuelto a escuchar hablar del tema. Espero que le vaya bien. Se veía horrible, pero espero que le vaya bien. Existen maneras de hacer un juego accesible sin que tenga que ir implícito a un puñetero selector de dificultad. En los juegos de Miyazaki se pone el ejemplo de poder invocar a alguien que te ayude. Joseju tiene un vídeo bastante bueno hablando de esto y aunque estoy en parte de acuerdo con él, considero que esta opción, sin estar mal, no me parece del todo accesible depender de un tercero para poder acabarte una fase de un juego. Y en juegos con opciones de accesibilidad decente siempre se pone el ejemplo de Celeste, que en cualquier momento puedes pausar y tienes distintas opciones para hacerte el juego más sencillo. Dashes infinitos y demás. Así, si eres una persona que sencillamente no puede terminar una parte del juego, o bueno, que no le da la puta gana de tirarse varias horas repitiendo una fase, pues en cualquier momento puede activar esa opción y seguir jugando. O el putísimo Juegardo de Hades también tiene una opción que nos hace invencible para los enemigos, para aquellas personas que quieren completar el juego para ver su historia. O, mismamente, los Final Fantasy clásicos, los que volvieron a sacar en las consolas de Nueva Generación y en Steam, además de un modo para multiplicar la velocidad por 2 y por 3, tiene otra opción para hacer que tus personajes en combate estén con vida infinita y con el límite activado. ¿Que no quieres usarlo? ¡Oh de puta madre! Yo me los he vuelto a pasar hace poco y no lo he usado. Pero no me ha molestado en absoluto que esa opción esté ahí, y quien se vea necesitada de usarla, pues la tenga a mano. Entonces, hacer una opción de accesibilidad en Dark Souls sería tan fácil como que en el menú de pausa, por ejemplo, haya una opción para hacerte invencible. Bastaría y sobraría para este propósito. Yo no lo usaría, al igual que la mayoría de vosotros, pero habrá gente... Pero, acabas de decir que tenemos que respetar la visión del creador, y hacer eso iría completamente en contra de todo lo que Miyazaki quería lograr. Aquí siento que se está contradiciendo un poquito, Baiti. O sea, entiendo lo que quiere decir, comprendo lo que quiere decir, y siento que va a ser una solución para varios otros juegos, pero en el caso específico de Dark Souls, eso iría en contra de todo lo que ha hecho ese juego grande e importante. No lo sé. Confuso, ¿no? Es un tema complicado, por lo menos. Y aquí es como que activas un modo esto y ya, vida infinita, nunca vas a poder morir. Pero, el concepto de Dark Souls gira en torno a la muerte, gira en torno a que vas a morir un montón de veces. Si no puedes hacerlo, el juego ya no tiene sentido, ya no va a pasar nada, no hay ninguna dificultad. O bajar el daño que te dan los enemigos. Bueno, eso podría ser un poco más... ¿Aceptable, supongo? Que pueda reducir el daño que te puede causar los enemigos. Que al menos tendría esa opción. Y así, por un lado, se respeta la visión del creador, ya que si éste quiere hacer un juego difícil, donde la dificultad sea uno de los puntos más importantes del juego, pues no tendría ningún problema. Si el creador quiere ponerte un pico de dificultad en un momento dado, porque piensa que vas muy subidito en este punto, y dice, ah, sí, ah, sí, pues te voy a poner aquí a bolinche y a bochinche, para que te den bacalao y se te bajen los otros. ¿Sabes que él piensa que así es como llaman a Tom y Jerry en Latinoamérica? ¿Juraría que eso pasó? Corríjame si no es así. Desgraciado, pues podría hacerlo sin que esto implique que las personas que no quieran o no tengan la capacidad para superar estos desafíos, no tengan la posibilidad de avanzar. Y todo esto... Juraría que una vez le dijeron eso y se lo tragó, y creo que a partir de ese momento se lo quedó como un mime. ...un trabajo extra al desarrollador. Porque tenéis que tener en cuenta una cosa. Imagínate un juego donde tú, el 98% del juego, te lo pasas sin problemas. Pero hay un boss, un boss en concreto, que te pide, yo qué sé, unos reflejos muy altos. Y tú, por cosas de la vida, eres una persona que no tiene muchos reflejos. Eso se puede practicar hasta cierto punto, porque cada persona tiene unas limitaciones, unas capacidades. Pues sería muy injusto, por un lado, que esa persona tenga que abandonar el juego por un boss en concreto, y por otro lado también sería muy injusto que tenga que elegir un nivel de dificultad más bajo por un boss concreto cuando realmente el juego, de ese punto, lo había llevado bastante bien. Mira, sé que el debate suele girar en que añadir más modos de dificultad implica más trabajo para el desarrollador. Y hay que decir que es verdad, es cierto. Pero en cambio, agregar opciones de accesibilidad requiere un nulo esfuerzo por su parte. Prácticamente todos los juegos a lo largo de su desarrollo le suelen añadir un modo de bug que tiene este tipo de opciones y se utiliza durante el desarrollo para hacer pruebas o para poder hacer los trailers y que la persona que lo haga no esté muriendo cada cinco putos minutos. Me gusta como algunos juegos que han aceptado agregar esto, como si mal no recuerdo Final Fantasy XVI, creo que también tiene un modo así. Literalmente ahora la gente lo conoce como el modo periodista de videojuegos. Me encanta como hemos llegado a ese punto. Necesita desayuda. Ah, déjame adivinar. ¿Trabajas para Eurogamer o algo así? Tengo que decir que he sido un poco radical para que comprendáis mi punto. Pero hay casos en los que sí que... Todo fue por Cophead. Sí, todo fue por Cophead. ...dejaría los niveles de dificultad. En juegos donde, por ejemplo, haya una única inteligencia artificial individual que juega contra ti y que reemplaza a un jugador, como puede ser en los juegos deportivos, en los de lucha o en los de estrategia, sí que dejaría niveles de dificultad para poder tener un aprendizaje progresivo. Pero en el resto de juegos anda a tomar por culo. Y si eres uno de esos puretillas true gamers que imploran al mundo que Dark Souls solo puede pasarse de una forma en concreto, con un determinado tipo de arma, sin escudo, pues puedes comerme los cojones. Sí, esa gente es molesta, fuck. Esa gente es muy, muy molesta. Digo, yo me pasé de Dark toda la saga Souls sin utilizar escudos una sola vez, pero... Con armas de fuerza, además, de las grandes, que tienen una animación enorme, pero... Detalles, chicos. ...por debajo del culo. No, es que en mi época, en los juegos antiguos, las opciones de accesibilidad no existían y la gente no se quejaba. ¿Perdona? Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A. ¿Eso qué era, monstruo? Antiguamente, las opciones de accesibilidad eran los trucos. Antiguamente, te metías en trucoteca.com, mirabas los trucos para poder pasarte esta fase o para desbloquear a todos los personajes y no pasaba nada. Y no te venía un señor a decirte, no, es que si usas trucos, es que esto no es la forma correcta de jugar. Pero aún así, aún así, para vosotros, para contentaros, en la gran mayoría de juegos que ya tienen opciones de accesibilidad, si las activas, no puedes conseguir los trofeos, logros o como lo llamen en tu plataforma de marras. Así, los True Gamers tendrán su trofeo de cómo lograron pasarse Dark Souls de la forma auténtica y real y podrán mostrarlo en su funeral cuando mueran solos y vírgenes. Yo... Me pregunto si hacen eso, si aplicaran lo que está diciendo Baiti, ¿cuánto tardaría la gente en Twitter hasta pedir que activaran el modo logro también para aquellas personas que juegan en el modo asistido? Me parece un poco inocente por parte de Baiti creer que la gente se va a quedar con esas ganitas de tener el logro. Si soy completamente honesto, en mi muy humilde opinión, mi opinión es que si se aplica, van a estar llorando en internet 24-7 suplicando que se active los modos logro. Y pasaremos de la dificultad de los videojuegos a los modos logro deberían estar activados para... Y así. Como dije, soy una persona que no aguanta los niveles de dificultad pero por distintos motivos. Mejor selector buenísimo. Los que esgrimen los avaladores de cómo se debe jugar verdaderamente a un videojuego. Pero de lo que jamás, jamás voy a estar en contra es de que la mayor cantidad de personas puedan disfrutar de mi hobby favorito. No me seáis unos putos rancios, anda. Que es muy bonito cuando encuentras a otra persona que ha disfrutado tanto de un videojuego... ¡Videograin Grandma! Me encanta el canal de esta tipa, sube un montón de gameplays de Skyrim, es buenísima. Big Manolo, bienvenido. Contaros anécdotas y compartir vuestro entusiasmo. Y sería una pena que por ser unos putos rancios os estéis perdiendo este tipo de experiencias que es de las cosas más preciadas. ¿Qué? Son videos cortitos de 10 minutos. Recomiendo Gohan del futuro. Goku siempre gana a Burma, personaje roto. ¿Qué podéis tener en esta industria? Miyazaki es mejor que Miyazaki. Ok, bien. Entiendo lo que quiere decir Vaiti y respeto muchísimo su opinión. Estoy muy de acuerdo con él en varias partes. Solo que no creo que esas sean las mejores formas de solucionar este problema. Pero no hay una forma muy fácil. No es una forma fácil. No hay una bala de plata para resolver todos los problemas en cuanto al tema de la dificultad. Por algo lo seguimos repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez. Pero al menos él se animó a dar una solución y no solamente quejarse sobre el tema. Así que, ¡eh! Grande Vaiti, como siempre. 10 de 10. Like al video. Thank you. Bye, T.